muy buenas mi gente soy iliana hernández desde la habana cuba y si me ven así es porque voy a salir a la calle ustedes saben que uno no puede salir si no es algo ya imprescindible y a mí vieron que ayer perdí la conexión a internet resulta que no tengo datos desde ayer y ustedes saben que eso es imprescindible el llamado de texa ha llamado a cuba cel y la única opción que tengo es ir a la oficina por eso miren cómo estoy con mi naso buco que me estoy ahogando me estoy asfixiando y le voy a comentar cómo es el trayecto hasta allí cómo está la calle y demás porque ahora es que voy a salir a la calle miren para tomar precauciones las cosas que tenemos que hacer el naso buco yo tengo aquí un poquito de cloro con un algodoncito para cuando le entregue el teléfono a la muchacha que me va a atender en este hecho poder luego limpiar el teléfono miren además aquí afuera tengo las sandalias las chancletas mías para cuando yo llegue a ver si se puede ahí está para cuando yo llegue de la calle quitarme los zapatos ahí mismo en la entrada y dejarlo afuera con él tomando el sol para que si tiene algo por debajo no se infecte entonces ahora vamos a enseñarles cómo está la calle y tu naso buco miren qué bien yo me estoy ahogando esto es como salir al campo de guerra esto es como salir al campo de guerra yo me lo voy a quitar un poquito porque miren no hay nadie ya alrededor ven entonces me lo voy a quitar porque me lo voy a quitar solamente la nariz para respirar un poquito no 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 ¿Dónde la oficina o aquí? ¿En la oficina o acá? ¿Arriba en la vía de los americanos? Bueno, acabo de ver un chofer con su nasobuco, que va a las personas detrás, hay gente cuidando. Hay gente que está haciendo muchísimo calor, a pesar de que me llaman sal, pero hace mucho calor. Pero hace mucho calor. Mira aquí los trabajadores con su nación. Yo llamé ayer a Eteza Cubacel. He hecho todas las indicaciones. He apagado el teléfono, lo he encendido, he hecho todo lo que me ha dicho y nada. No hay ninguna solución. Se ha reportado el teléfono al niño, el de mi mamá, y no hay ninguna solución. Por eso tenemos que ir a la oficina porque ustedes saben que yo no puedo estar sin internet, sin datos móviles. Entonces esto es una urgencia. Me estoy ahogando con el nacimiento. Es una urgencia. Es una urgencia. Exacto. Es una urgencia. Es un gran grigio. Es una urgencia. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Aquí está en la esquina Se ve que hay bastante gente Pero muy apartada Porque ya esa zona Ahí es donde venden comida Vamos a ver Si la gente se está cuidando Porque ya depende De cada uno El tener cuidado Aquí está en la esquina ¿Esa no es el gorro? Hay personas que están tomando medidas, cuidándose, mira allí la cola, está todo mundo con su nacebuco, ven ya por aquí arriba hay más gente, como hay más personas, mira está la policía controlando que la cola vaya bien, la gente cuidándose, todo el mundo miren la cola aquí, ¿dónde está Ramona? Ramona con su nacebuco miren aquí hay la cola del tollo, la gente es bastante apartada, la gente es bastante con su nacebuco cada uno, la policía cuidando, hay un policía con nacebuco. A ver que te dio privacidad, privacidad, no, tú tienes que tener privacidad, respetar a la gente y estamos en público. Tremenda cola que da. No, pero estamos en la calle, en la calle no puede filmar todo. Esta es la color del cuello. 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 muy apartada, claro y muy pendiente, ya me faltan cuatro personas, estoy aquí desde las doce aproximadamente, ya es la una más de una hora esperando para entrar a este ex miren como está aquello por allá ahora les voy a enseñar vamos a ver cuál es el problema que tengo yo cuando cuando se salga les cuento así está la guía también estamos en unos unos minutos la gente se está cuidando mucha gente con nacebuco porque hay que hacer vida la gente tiene que salir a comprar comida tiene que salir a conseguir cosas yo creo que si llevan cada uno su su indumentaria de protección contra el coronavirus es mejoré muchísima gente con nacebuco bueno mi gente después de una hora de cola de revisar bien el teléfono de revisar todo ya tengo datos móviles así que nada ya voy para la casa ya cuando llegue a la casa les voy a enseñar cómo hay que hacer para los cubanos cómo tenemos que cuidarnos hay muchísima gente con nacebuco en la calle otros no pero bueno cuando llegue a la casa ya les digo qué tenemos que hacer acuérdense que yo dejé mis chancletas ahí encima de la cintiérna de la casa y cuando llegue me tengo que quitar los zapatos ahí mismo ponerme mi chancleta dejar los zapatos al sol llegar quitarme la ropa ducharme por si acaso tengo algún bicho de esos raros encima en el cuerpo se me quite así que no nos vamos viendo ahora miren todavía no siguen las colas como ustedes pueden ver aquí en Cuba es difícil hacer una cuarentena como debe ser porque la gente no debe salir a comer entonces hay muchas colas para poder comprar la comida hay que hacer la vida hay que hacer y nada de qué manera conseguir las cosas para comer porque aquí la comida es el día a día no es difícil encontrar para tener una comida bueno ya estamos en zona ya sin ningún tipo de peligro ahora es llegar a casita quitarte los zapatos en la entrada pero quítate los zapatos no entre con ellos allá adentro bueno entralos hasta allí ah bueno dale bueno ya entonces aquí me quito los zapatos mis zapatos tienen que estar ardiendo y nada mi gente así terminamos estuve como dos o tres horas en zona de guerra porque ustedes saben que el virus este cuando tú sales de la puerta para afuera es una guerra así que nada ahora es quitarme toda la ropa quitarme el nasobuco lavar todo hasta el nasobuco y a no salir más de casa hasta hasta que se me vuelvan a a quitar la conexión de los datos así que nada un besito a todos soy Iliana Hernández desde La Habana Cuba para Cibercuba Noticias y el mundo me ahogo un besito